Hace muchos años, cuando yo tendría unos 15 de edad, cayó en mis manos un libro curioso y también terrible que se llamaba El retorno de los brujos. Les voy a contar más adelante por qué curioso y por qué también me pareció terrible. El libro trataba de hechos asombrosos, hechos mágicos, hechos insólitos. Había sido publicado en Francia en 1960 con el título Le Mofin de Magician y también quiero regresar más adelante para hacerles un comentario sobre el título, por qué es que me gusta más en francés. Decía en la contraportada que con este libro sus autores, Jacques Berguier y Louis Powell, habían inventado el género del realismo fantástico. No el realismo mágico latinoamericano, no, el realismo fantástico. Investigué hasta donde me fue posible en ese entonces, pues no contábamos con internet, no estaba tan socializado el conocimiento, la información, pero llegué a saber o investigar que Jacques Berguier era un ingeniero químico que había decidido regresar a los antiguos estudios de la alquimia. Había sido un espía y era un periodista y un escritor francés-judío de poca fama. Antes del éxito comercial de El retorno de los brujos, había escrito sobre economía, agentes secretos, química y acerca de la bomba de neutrones. De Louis Powell se sabía un poco menos que había nacido en Bélgica, de origen flamenco, periodista igualmente, escritor, amigo de Salvador Nali y seguidor de George Gurdjieff. Gurdjieff fue un escritor y compositor armenio que se concebía a sí mismo como un maestro místico y esotérico, y que como todos los maestros místicos tenía una verdad o un secreto milenario por revelar. Tiene todavía muchos adeptos en el mundo, de hecho hay varias asociaciones esotéricas que llevan su nombre. Jacques Berguier y Louis Powell se conocieron en 1954. Durante largas conversaciones concibieron el libro. Trataría de mostrar hechos que la ciencia desecha sin llegar a estudiar a fondo. El retorno de los brujos alcanzó en cinco años la venta de dos millones de ejemplares. La primera edición en español salió en 1961, inmediatamente. Es un compendio de hechos sorprendentes, maravillosos o excepcionales relacionados con las religiones, las ideologías y las creencias locales o las creencias tribales. Grandes civilizaciones avanzadas visitando la tierra en el pasado. Grandes civilizaciones viviendo adentro de la tierra en el presente. Ocultismo, asociaciones herméticas con intenciones secretas, como los Rosacruz y los Francmasones, los Nueve Desconocidos, la Banca Internacional o los Sabios de Sion. Mucha literatura de esa naturaleza reapareció o se generó a partir de este libro. En un tono más enunciativo que demostrativo, los autores hacen relieve en la probable existencia de un cuarto estado de la materia, es decir, uno extra, además del estado sólido, líquido y gaseoso que ya conocemos. Hacen relieve en circunstancias y contextos históricos fabulosos y extravagantes. Veamos un pasaje. La tierra es una esfera de la misma dimensión que en la geografía ortodoxa, pero es hueca, y la vida se haya adherida a la superficie interna. Cierre de la cita. Además, siempre siguiendo con lo planteado en el libro, el tiempo y el espacio son meros conceptos matemáticos inventados para recrear a los filósofos y alguien está experimentando con inefables mutaciones genéticas, con poderes asombrosos escondidos en la mente de cada uno de nosotros y no descubierto casi por nadie. En esa misma línea de contradicción del objetivo, los autores son especialmente animosos con las probables aplicaciones de la hipnosis, la telepatía y la parapsicología, en la presunción de que el pensamiento es al cerebro lo que la bilis es al hígado, una secreción. Creen en curanderos con pósimas mágicas, en universos paralelos, en mensajes enviados a la tierra por los helenitas, los marcianos o los venusinos, en el abominable hombre de las nieves y en el judío errante. Nos invitan a creer en la cuarta dimensión, en el poder folclórico de la magia imitativa, en los horóscopos, en el tercer ojo y en la existencia de un estado intermedio o superior a la vigilia y el sueño, al que sólo han podido acceder los genios. Naturalmente también creen en una criptocracia, esto es, en una clase gobernante que nos manipula desde la oscuridad, del anonimato, con fines inciertos y que tiene en el poder público y visible a simples empleados suyos, como es el caso, por ejemplo, ahora de los famosos Illuminati. Hubo un sol gemelo del sol que vemos actualmente, nos dicen los autores, que hace millones de años que explotó y también hablan de una luna gemela. Hubo una Atlántida también gemela de la Atlántida perdida que añoramos, una en el Atlántico, que es la clásica sobre la que hemos especulado más y otra que estuvo situada en los Andes. La que está en el cielo en las noches es la cuarta luna capturada por la gravedad de la Tierra, es decir, que ha tenido tres antecesoras. Por eso ha habido cuatro eras geológicas de acuerdo con la teoría de estos autores. Una gran parte esencial de este discurso renovador de las miradas lo constituye la alquimia, el conocimiento antiguo de los procesos químicos, naturales o con intervención humana y de cómo transformar un metal innoble como el plomo en un metal noble como el oro. La alquimia como un medio alternativo del conocimiento, tanto de la propia identidad como de la dinámica del mundo. El libro propone incluso que el Partido Nacional Socialista de Hitler fue en realidad una sociedad mística, cuyo auténtico y único propósito era buscar secretos espirituales y avances técnicos que sociedades secretas antiguas ocultaron en el centro de la Tierra. Es aquí, es aquí donde el libro se vuelve terrible porque parece abogar por una segunda oportunidad para el nazismo al que denomina literalmente como un socialismo mágico. Pongo parte del texto. La novedad formidable de la Alemania nazi fue que al pensamiento mágico se añadió la ciencia y la técnica. Cierro la cita. El libro no oculta lo que se propone. Cito de nuevo. La destrucción de los sistemas nacidos de la lógica y de los modos de pensar racionales por medio del dinamismo místico y la fuerza explosiva de la intuición. Las posturas respecto del realismo fantástico se divieron desde la publicación misma del libro hace más de 60 años y siguen aún divididas. La mayoría opina que se trató de una broma intelectual creada por dos intelectuales menores que fue un ataque al racionalismo una invitación a la irresponsabilidad sobre la base de que si no entendemos la realidad no estamos obligados con ella. Fue el festejo de la mentalidad prelógica preurbana que cree en la inmortalidad la resurrección y la reencarnación en la levitación y la telequinesis que es el poder de mover objetos con la mente. Fue la exhibición de una visión rupestre de la historia que ensalza la excitación del instinto por medio de plantas narcóticas y funda su vida en los milagros y la exaltación subversiva. Por el contrario sigue habiendo unos pocos que se enrolaron en esta otra visión de la realidad y que los hace percibir sobre todo intrigas y confabulaciones hechos que desafían la lógica y que serían la prueba de que todos vivimos equivocados. Eran esos tiempos en que se creía en la creación del hombre nuevo el positivismo como sinónimo de progreso y el materialismo histórico como explicación de absolutamente todo desde un eclipse hasta la estructura del lenguaje. En su momento este libro sorprendió a mi aún infantilizada conciencia me imaginé de inmediato el mundo al revés como experiencia adolescente como acicate para concebir una realidad alterna fue fascinante. Siempre me gustó más que se llamara Le Matin de Magicien es decir La Mañana de los Magos ¿verdad que suena como más noble? Me gustó más ese título a que lo hubieran traducido como El Retorno de los Brujos La palabra mago suena como más delicada que la palabra brujo Me he acordado de este pintoresco libro que al cabo de los años no tuvo el eco que esperaba porque lo mencionaron recientemente en una de las redes sociales que frecuento Sigue siendo un gabinete de curiosidades una colección de incentivos para las fantasías más disparatadas valga la redundancia pero que también son bienvenidas Visto a largo plazo el realismo fantástico no tuvo el eco esperado si no es que acaso se ha atomizado en tertulias en todo el mundo aficionados a los hechos que ahí se narraban quizás se deba a que la ciencia tradicional termina imponiéndose sobre todas estas creencias porque la ciencia posee un orden interno un método y una finalidad específica que no es otra que la de solamente acercarse a la verdad de las cosas no declarar definitivamente nunca el hallazgo de la verdad absoluta sino siempre seguir averiguando investigando y proponiendo nuevas tesis es decir que la ciencia es un proceso nunca terminado y nunca terminable en cambio el conjunto de creencias que propone el retorno de los brujos carece de un orden sistemático y no se provee a sí mismo de continuidad se queda únicamente en una proliferación antojadiza de las excepciones sin que haya proporcionado por sí misma un método que también vaya más hacia adelante dando un seguimiento de error y acierto sin embargo de todos modos sirvió para poner atención en temas marginales y en las tradiciones de algunas comunidades étnicas que funcionan solamente al interior de ellas mismas los autores publicaron una continuación de su propuesta de realismo fantástico el segundo libro se llamó la rebelión de los brujos con otros ejemplos y realizando analogías desde otra perspectiva los temas vuelven a ser más o menos los mismos esoterismo lenguajes alternos alienígenas atlántidas inundadas libros y mapas ocultos complos confusión del presente y el pasado brujería y curanderismo conocimientos misteriosos viajes en el tiempo lluvias de ranas o de objetos extraños etcétera viendo el éxito comercial de su propuesta los autores del retorno de los brujos comenzaron a editar una revista planeta en cuyos números fueron ampliando sus temas durante alrededor de 10 años uno de los entusiastas intelectuales que apoyaron la propuesta del realismo fantástico fue ni mal ni menos que el sociólogo Edgar Morin estudioso de los fenómenos conocidos como el pensamiento complejo y el imaginario colectivo dos conceptos que nos heredó este pensador por el contrario la llamada unión racionalista publicó un libro de firma colectiva el ocaso de los brujos para contradecir todas y cada una de las propuestas del realismo de Pauwels y Belguier que tuvo poco éxito en este conjunto de creencias que defendieron Louis Pauwels y Jacques Berguier cabe también la teoría del eterno retorno que concibieron los estoicos y que en occidente Nietzsche volvió a poner de moda a través de los hindúes o los indios significa que la historia no es una espiral sino un círculo que estaría provocando la repetición detallada de todos y cada uno de los actos y los hechos que ya han sucedido el mundo se acaba según esta teoría cada cuando por medio del fuego y vuelve a nacer para que todo se repita y se perfeccione cada hecho y el universo alcance un día esa perfección quiere decir amigos míos que llegará un día en que ustedes estén viendo nuevamente este video y yo les esté pidiendo que se suscriban que compartan que comenten y todo se perfeccione apoyándonos con una donación el eterno retorno la teoría del eterno retorno pues indica que nos veremos pronto en el próximo video de República Civil hasta entonces nos vemos en el próximo video de la próxima Gracias por ver el video.